34 minutos, 27 grados, 5 décimas, y nos vamos a meter en una entrevista con el Ministro de Desarrollo Nacional. Estamos hablando de Daniel Arroyo. Arroyo, ¿cómo le va? Los saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en el mediodía de Canal 7. Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Buenos mediodías y un gran gusto. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Ministro, con la mirada puesta en lo que es ya prácticamente la recta final de este 2020, tan difícil en un contexto de pandemia. En una cartera tan sensible como es la suya y queremos saber cómo va a seguir todo lo que tiene que ver con la ayuda, sobre todo para los sectores más vulnerables. Por un lado, nosotros en lo alimentario, para el mes de diciembre vamos a duplicar el monto de la tarjeta alimentar. En el caso de la provincia de Mendoza son más de 70.000 madres con chicos menores de 6 años. Una tarjeta que se carga el tercer viernes de cada mes, que no permite extraer dinero del cajero, sino comprar alimentos. Vamos a duplicar los montos. Las madres que tienen un chico menor de 6 años y que habitualmente la tarjeta de 4.000 pesos va a pasar a ser de 8.000, las que tienen 2 o más hijos, que habitualmente es de 6.000 pesos, va a pasar a ser de 12.000. Ahí, además de la asistencia alimentaria, en un contexto donde es evidente que está aumentando el precio de los alimentos, queremos reforzar la buena nutrición, sobre todo el tema de leche, carnes, frutas y verduras. También vamos a reforzar lo que tiene que ver con los comedores, con los merenderos. Generamos más mecanismos de apoyo, de transferencia de fondos a los comedores y a los merenderos. Hay cerca de 10.000 comedores en todo el país. Y llevamos adelante dos políticas muy fuertes vinculadas al trabajo. Uno para jóvenes de 18 a 29 años, los jóvenes reciben una beca de 8.500 pesos de hasta 12 meses para poner en marcha proyectos productivos, culturales, educativos. Y el plan Potenciar Trabajo, que lo estamos extendiendo, que hay más de 11.000 personas, en el caso de la provincia de Mendoza ya, las personas cobran 9.400 pesos, la mitad del salario mínimo, y tienen que contraprestar, tienen que trabajar cuatro horas o en la construcción, o en el textil, o cuidando personas, o en el reciclado, o en la producción de alimentos, extendemos esos programas. Es decir, apuntamos a fortalecer una red, el Estado no se retira, apuntamos a fortalecer una red, en un año muy duro, donde mucha gente está angustiada, donde mucha gente de verdad la pasó mal, donde a mucha gente se les acomodó la vida. Ministro, y pensando en el fin de esta pandemia, una vez que llegue la vacuna en la República Argentina, ¿qué expectativa hay con los distintos programas? Las personas que perdieron su empleo, su trabajo, ¿qué posibilidades o qué programas está trabajando a través del Ministerio de Desarrollo de crear nuevas fuentes de trabajo? ¿Hacia dónde va la generación de empleo genuino en la Argentina? El empleo, el trabajo, para mí, post-pandemia, tiene dos características. El muy tecnológico, que tiene que ver con lo muy competitivo, lo más globalizado, y los manos de obra intensivos. Lo más globalizado intensivo, que es lo que trabajamos en el Ministerio, está muy asociado a la construcción, viviendas, veredas, infraestructura básica, a la producción de alimentos, huertas, granjas, panaderías, ahí estamos llevando adelante un esquema muy fuerte con el tema de la leche y el pan, para bajar los precios del pan y la leche. En lo que tiene que ver con el tema textil, que moviliza a muchas personas. La economía, el cuidado, las personas que cuidan personas, va a cambiar mucho el mundo de los geriátricos, de los hogares, el cuidado de personas se va a extender, también el cuidado comunitario, y el reciclado. En esos cinco sectores nosotros vemos el eje central puesto en el trabajo. Nos propusimos crear 300.000 puestos de trabajo al mes de febrero, en estos cinco sectores productivos. Vincular plan social con trabajo. El que tiene un plan social tiene que trabajar en alguno de estos sectores productivos. Si trabaja cuatro horas ya está, porque cobra la mitad del salario mínimo. Si trabaja más tiempo, quien lo contrata, sector público o sector privado, tiene que completarle el ingreso. Por otro lado, apuntamos a urbanizar 400 barrios por año. Esto es el registro de barrios populares. Nos toca a nosotros desde hace 15 días la tarea de urbanizar. Urbanizar además del derecho al hábitat, además del piso de material, de espacio público, del asfalto. Es un gran plan de trabajo. Y también a crear 800 jardines. El gran tema de la Argentina para mí es que tenemos 56% de pobreza en los más chicos. Una forma de achicar la desigualdad, de empezar a generar oportunidades, es que todos vayan al jardín. Para eso hacen falta que existan los jardines, con salas de 3, 4 y 5 años. A mi modo de ver, es tiempo de combinar derechos con movimiento económico. El derecho a que todos los niños vayan al jardín. El derecho al hábitat. El derecho al trabajo. Pero además, cada una de estas cuestiones mueve la economía. La persona que está cobrando 9.400 pesos, 8.500 en el caso de los jóvenes, va a comprar de la esquina a la vuelta, empieza a mover la economía local. Así imaginamos un esquema de recuperación que hoy empieza a darse en algunas zonas del país donde la actividad económica se abrió más, sobre todo en construcción y téxtil, pero que tenemos que acompañarla con estas líneas de trabajo. Bien, ¿eso sería una refuncionalización o el día después de lo que ha sido tal vez la ayuda que se prestó a través del ATP? Sí, pero en realidad esto también es un empalme. En el sentido que efectivamente nosotros ya estamos encarando políticas de pandemia y de post-pandemia. Para dar un ejemplo, el Ministerio mío este año termina el presupuesto siendo 80% asistencia alimentaria y 20% trabajo. En los dos últimos meses ya cambió la composición. El año que viene es 50 y 50. El eje está puesto en trabajo. La salida es el trabajo, claramente. Para trabajar alguien necesita máquinas y herramientas, necesita acompañamiento y necesita terminar la escuela secundaria. Por eso todos apuntamos a que la persona o trabaja o se capacita en oficio o completa el tema de la escuela media y la escuela secundaria. Ministro, hay provincias que están mejor que otras a través de su ministerio, a través del presidente Alberto Fernández. ¿Cómo se viene trabajando con los distintos gobernadores y principalmente aquí con Mendoza, con el gobernador Rodolfo Suárez? Yo vengo trabajando muy bien con el gobernador Suárez, con la ministra, con toda la provincia. Lo venimos haciendo realmente muy bien. Las provincias, a mi modo de ver, suben y bajan la situación en función de la cuestión sanitaria. Hay momentos en que está muy cerrado en alguna zona del país. Entonces la crisis social es más fuerte, hay más gente en los comedores. Hay momentos donde se abre más y entonces hay más changas, más actividad de construcción y textil y empieza a moverse. Más allá de eso, venimos trabajando muy bien con el gobierno de la provincia. Yo he creado el COFEDESO, el Consejo Federal de Desarrollo Social, con todos los ministros y ministras de todas las provincias. Mañana tenemos una reunión justamente para plantear todos estos ejes que yo estoy llevando adelante, planteando, y para desarrollar la política de acá a fin de año. Yo siempre pienso que la política social es de abajo hacia arriba, de cada provincia y de cada municipio. La realidad de Godoy Cruz-Mendoza es muy distinta a la de Humahuaca-Jujuy, la de Pico-Truncado en la provincia de Santa Cruz, o de 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires. No puedo yo, estando a cuatro cuadras del obelisco, inventar programas para 2.200 municipios y 24 provincias del país, sino que es al revés. En cada lugar se define cuáles son las prioridades, cuáles son los ejes productivos, y en función de eso nos acompañamos. Yo creo en el desarrollo local, creo que la Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba, y trabajamos muy bien en el caso de la provincia de Mendoza, que tiene muchos municipios con muy buenas experiencias en materia social y en materia productiva. Recién hacía referencia a los barrios vulnerables, y en las últimas horas ha estado haciendo algunas declaraciones en lo relacionado con el aporte de las grandes fortunas. ¿Creen que ese dinero podría ir a esos sectores? El aporte extraordinario para las personas que tienen patrimonio arriba de 200 millones de pesos, que son aproximadamente 10.000 personas en la Argentina, una parte, un componente, un porcentaje, va a ir al RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Esto que estamos haciendo nosotros es una ley que se votó en el 2018, yo era diputado de la oposición, lo voté a favor, todos los diputados, todos los senadores votamos a favor, se creó un registro que dio 4.400 barrios, 4 millones de argentinos, un fideicomiso que yo acabo de poner en marcha con el Banco Público el lunes pasado, y el Impuesto País, un fondo que hoy tiene 11.000 millones de pesos para urbanizar. Nosotros tenemos que urbanizar de a 400 barrios por año. Yo creo que en la Argentina hay una única política de Estado hoy que es la Asignación Universal por Hijo, que van cambiando los gobiernos y se sostiene, porque todos partimos de la base de que todos los chicos menores de 18 años tienen que tener una cobertura. Para mí esta va a ser la segunda política de Estado. Votamos todos la ley, estamos todos absolutamente de acuerdo, me toca a mí en esta etapa iniciar el proceso de urbanización, pero son 10 años urbanizar 4.400 barrios. Va a seguir el gobierno A, B, C, se va a seguir, y por eso es muy importante y me parece que parte de este aporte que vaya a este fondo está yendo a algo que claramente va a ser una política en los próximos 10 años que excede a un ministro ni hablar, a un gobierno sin lugar a dudas. Cortito, le pregunto al ministro, ya la última pregunta de mi parte, ¿se está trabajando en alguna canasta navideña especial para los sectores más carenciados, más vulnerables del país, con acceso a un pan dulce que viene en aumento, a distintos productos para poder tener en la mesa navideña? Sí, nosotros compramos un esquema de 1.700.000 cajas navideñas que básicamente tienen los productos que ustedes están contando, excepto bebidas alcohólicas, armamos los productos, eso termina llegando a casi 7 millones de personas, 1.700.000 cajas navideñas. Es claro que hay un tema con el costo de los alimentos y ahí muy breve, nosotros estamos haciendo dos experiencias importantes. Uno es el tema de la leche, el INTA creó un ensachetador, una máquina que ensacheta la leche, llevan los productores, se ensacheta la leche, se pasteuriza en el lugar y se vende a menos de 40 pesos. Estamos poniendo en marcha 13 unidades productivas en todo el país, 1.500 litros de leche, que además de bajar el precio, de mejorar el ingreso a la familia, resuelve el problema de la leche cruda, en muchos barrios se sigue consumiendo leche cruda. Y lo mismo con el PAN, con un mecanismo que estamos encarando, donde la gente cobra la mitad del salario mínimo, el plan potenciar trabajo a 70 pesos el kilo. Claramente, más allá de reforzar las canastas navideñas, el tema del costo de los alimentos es un problema serio, estamos trabajando fuertemente con el tema de la leche y el PAN. Ministro, sabemos que se tiene que ir, así que muchísimas gracias por este contacto. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que tengan buenas tardes. Abrazo, desde Mendoza. Momento de darle la bienvenida a Marcela.